En presencia de la Delegada de Economía de Hidalgo, Grisel Uvilla Ramírez, el diputado Jorge Rosas Ruiz y representantes de diversos organismos, se llevó a cabo la firma de convenio entre Colegios de Corredores Públicos del Estado y el Instituto Político Empresarial de Tulancingo, presidido por el representante del IP a nivel estatal, Francisco Torrecerón, quien aseguró que este convenio servirá para fortalecer las prácticas de negocios en empresas de la región. Ahí Alejandro de la Concha Ortiz, presidente del IP Tulancingo, habló al respecto. Este convenio nos beneficia a todos los miembros del IP, nos da mejores tarifas, nos da un asesoramiento legal el cual no teníamos, nos ayuda a tener mejores negocios y nos van a dar una asesoría totalmente legal. Tenemos mucho tiempo tratando de lograr un convenio de este nivel, es a nivel del Estado y eso pues nos va a dar mayor confortabilidad a todos los empresarios.